La temperatura al momento oscilando entre los 26 a 27 grados al sur de la ciudad, las 7 con 30 minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo y el ambiente cálido ya domina en Monterrey. Lo que nos falta, esto va para largo, al menos de aquí hasta el fin de semana, esperamos que esas altas temperaturas se mantengan constantes y no solamente para Nuevo León, sino para todo el noreste del país. Valores que han resultado ser muy extremos toda esta semana con una alta radiación ultravioleta y un ejemplo claro son las temperaturas máximas que se esperan hoy en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Acuña, Ciudad Victoria, por supuesto aquí en la ciudad, en La Laguna, hasta en Saltillo, entre los 36 y 37 grados y en otros puntos se han alcanzado hasta los 42 grados como máxima. Valores que pueden ser mortales si no tenemos las debidas precauciones, sobre todo aquellas personas que tienen constantemente actividades al aire libre. Hay que extremar precaución, recuerden que es importantísimo esa constante hidratación y también utilizar protector solar, por qué no al momento de salir de casa. Y destacamos como el pronóstico de precipitación sí está latente, pero en puntos como el centro y hacia el sur del territorio nacional. Números de chufas, cositormentos eléctricas han estado ocasionando también hasta la caída de granizo, esto asociado al tiempo severo de corta duración las precipitaciones, pero en vigencia reitero en puntos como el centro también durante este próximo fin de semana. Se espera que la inestabilidad esté dominando. Y otra cosa importante que destacamos son estas áreas a vigilar actualmente en el Golfo de México y también en el Pacífico. Hasta el momento no representan riesgos en el territorio nacional, pero para la próxima semana ya les estaremos actualizando más detalles sobre su desplazamiento, bien la intensidad que hasta el momento estas áreas a vigilar pudieran estar ocasionando durante los próximos días. Y también a detalle sobre esta jornada que es lo que nos espera en Monterrey, la temperatura máxima ya es el anticipado, va a ser muy alta, 38 a 39 grados, cielo soleado, tiempo caluroso por la noche, 32. Por si fuera poco también le agregamos el ambiente bochornoso que hace que la sensación térmica sea de una temperatura todavía más alta. El cielo completamente despejado al concluir este día durante el próximo fin de semana más de lo mismo. Viernes, sábado, domingo, cielo soleado, parcialmente soleado, valores mínimos de 24 a 25 grados por la mañana, templado, después por la tarde, muy caluroso, 37 a 38 grados como máxima. El lunes, parcialmente soleado, 37 grados por la tarde, sigue siendo un ambiente muy caluroso y empieza a bajar un poco, solamente un poco la temperatura hasta el martes, pues se abre la probabilidad de precipitación, incrementa un poco más la humedad, cielo medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica mínima de 24 y máxima de 35 grados. Y hoy en el estado, cielo soleado en su mayor parte, Paraná, Guastamante, China, Cadereyta, Santiago, Monte Morelos, 38 a 40 grados como máxima, un ambiente muy caluroso, a caliente en Galeana, 32 grados y pronóstico de lluvia y cielo soleado. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo.